Un indigente enfermo de diabetes y gastritis falleció de causas naturales durante la mañana de este martes en el albergue donde se encontraba. El hombre fue identificado como Arturo de 84 años de edad, originario de San Luis Potosí, quien recibía atención por sus enfermedades en el Hospital General de Zona Solidaridad. La mañana de este martes, personal del albergue municipal reportó al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones que uno de los indigentes que atienden se encontraba inconsciente. Al lugar, fueron enviados los paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos a bordo de la Unidad Médica 945, quienes al llegar procedieron a revisar al hombre, confirmando que estaba sin vida. De la muerte de esta persona, que tenía varios meses recibiendo albergue en el lugar, dieron fe los agentes de la Policía Estatal Investigadora, los que ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones de Capillas Valdés para la práctica de la autopsia de ley correspondiente.